Domingo Antonio González, nosotros queremos saber de parte de usted sobre su historial, la actividad política en la provincia de España, a qué partido ha estado involucrado y por qué el acercamiento ahora en este siglo XXI, o desde hace mucho tiempo está ligado al partido de la liberación dominicana, pero en realidad queremos saber el historial político, tu participación en esta entidad política fundada por el doctor Joaquín Balaguer. Mira, fui miembro del comité provincial, fui miembro de la comisión política y actualmente fui asistente de Canciller de la República o Condom Morales Tricuoso. Soy balaguerista por dos razones. Cuando era comunista me iban a matar, tuve que meterme al partido de la formeta. Y de ahí me quedé en el partido de la formeta hasta la fecha que tengo, 37 años en el partido de la formeta. Y la otra es que estaba obligado al PLD, porque hay 96, nuestro máximo líder, el doctor Joaquín Balaguer, dijo siempre que el camino malo estaba cerrado. Entonces yo, nosotros, los balagueristas, no nos quedamos con esa mítica que siempre el camino está cerrado. Y él escogió ese pollito que se llama Leonel Fernández como candidato y lo llevó a la presidencia de la República. Desde ahí de 96, me he quedado dentro del PLD. No me he inscrito en el PLD, porque no puedo decirlo que estoy inscrito en el PLD. Pero soy balaguerista y seguiré aliado al PLD. Porque creo que es un partido que fundó el profesor Guamón, un grupo serio. Entonces nosotros, en base de dirigentes, estamos con el PLD ahora mismo. ¿Considera usted que la mayoría de reformistas que están cerca del Partido de Liberación Dominicana apoyan, están a tono con los propósitos de la Presidenta de la República, Leonel Fernández? Mira, ahí está Luis Toral, que es jefe del sector del Teto de Leonel Fernández, ¿verdad? Pero la gran mayoría están con Damiro Medina y están apoyando la religión de Damiro Medina. Por eso nosotros, siempre balaguerismo enseñó a la religión. Y nosotros no nos quedamos con esa mítica. Apoyando. Pero se dice que el candidato tuyo es el Presidente de la República, Leonel Fernández. Hasta ahora mismo, como reformista, ¿verdad? Mi candidato es Damiro Medina. Porque estoy en el gobierno. No me voy a ir para la oposición. Porque tú sabes lo que sucede. Tu candidato a la alcaldía del municipio de Moja. Ahora viene un proceso interno en el Partido de Liberación Dominicana donde se van a elegir los candidatos de esa organización política. Los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, el senador. ¿Cómo tú ves el proceso interno de esa entidad política? Bueno, yo lo hago hasta ahora mismo, lo estoy viendo bien. Pero quiero decirte algo, respeto. Porque quiero que te define. Está con un candidato. Mira, si este pueblo sabe agradecer. Aquí nada más hay un solo candidato a la sindicatura. Que se llama Diloneo Valle. Hombre trabajador 24-7. Vuelve y te repito. Este pueblo, con todo lo que él ha hecho. Con todo lo que Diloneo ha hecho. Tiene que votar por Diloneo. Porque nosotros candidatos, oye, de nosotros candidatos, yo no hablo de ningún candidato. Eso no es mi costumbre. Pero el mejor candidato de todos los candidatos a síndicos. Ella me duda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí está la gente. Para que digan las elecciones. De la primaria. Todo el mundo va a votar por Diloneo. Noé Camacho se inscribió como candidato a senador por la provincia de España. Pero también se inscribió el actual senador José Rafael Vargas. ¿Cuál es la tendencia de esa dualidad política? Mira, todo el mundo tiene derecho a inscribirse. Porque esa es la democracia. Pero aquí, en este pueblo, a José Rafael no le gana nadie. Porque el porcentaje que tiene es muy fuerte. Entonces, mi amigo Noel. Porque mi amigo no va a decir que no. Pero Vargas es el candidato ilegal. Porque Vargas ha hecho un trabajo social en esta provincia. Que nadie lo ha hecho. Entonces, nosotros creemos que tiene que volver a Vargas. Los candidatos a diputados del Partido de Liberación Dominicana. ¿Cuál de ustedes cree que son seguros? Que van a ser nuestros representantes en la provincia de España. En el Congreso Nacional. Mira, yo no te puedo dar esa precisión ahora mismo. Porque va para una primaria. Pero yo creo que son buenos. Inclusive, se han inscrito nuevos. Los candidatos. Por ejemplo, ahí está el hermano Martínez. Aunque es serio. ¿Pasa? ¿Usted cree que pasa? Claro que sí. Eso va a ser diputado. Eso va a ser diputado. ¿Carlo Raúl Jiménez? Mi amigo. Mi amigo. Pero este no es el tiempo de él. ¿Freudá Mercedes? Tampoco. ¿Usted cree que Carlos García va a repetir? Eso es el que vele. Eso es el que vele. Porque hay muchos dicen que no van a votar por él. ¿Me entiendes, Daniel? O el Fadi del Monte. Bueno, eso puede pasar por la Corte de la Mujer. Los candidatos a regidores, hazme una evaluación. Bueno, son muchos, son demasiados. Por ejemplo, aquí está Billy. ¿Lo que te gustan a ti? Aquí está Billy. Un buen muchacho, trabajador, al lado del jefe de Dilulé. Que yo costaría por ahí también. Porque está con ti ahí. Son 13, ¿cuál es más? Ay, ay, ay. No, no sé por nombre los 13. Imagínate. Mira Jiménez. Bueno, tú sabes que ella cuenta con el apoyo del hombre. De Baret. Hoy tiempo. Puede ser que pase. ¿El hijo de Fran Ferreira? Buen muchacho, un muchacho joven. ¿Por qué tú no coges gancho? No, yo no. ¿Tienes que definirte? Yo no coge gancho. Muchacho joven, trabajador, igual que el papá. Que está pirando y bien en su capítulo. La armonía interna del Partido de Liberación Dominicana, la confrontación entre las piraciones del presidente Línez Fernández y las intenciones de una repostulación del presidente Línez Fernández. ¿Cómo usted la ve? ¿Usted considera que podría provocar una fragmentación en esa entidad política? Mira, eso hay que esperar. Que los dos líderes del PLD, Línez Fernández y Línez Fernández, se ponen de acuerdo. Ahora, ellos buscarán la vuelta de ponerse de acuerdo. Porque tú sabes que ellos allá arriba se entienden fácil. Y digo, si no se ponen de acuerdo, ahora, el presidente Medina tiene un porcentaje muy alto en la población, de más de un 60%. Entonces, ellos dicen que la mayoría le gana a la minoría. Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque si el pueblo que está pidiendo a Danilo Medina, el presidente Fernández lo que tiene que ponerse de acuerdo con Danilo Medina para buscar una salida armónica. ¿Cómo está, Daniel? Eso es lo que yo pienso en el partido de la Reacción Dominicana. Un mensaje a los seguidores de la página enteradoRD.com sobre la importancia de involucrarse en la actividad política. Mira, para qué digo una vez. Desde que tú no vas a ser político. De los pies a la cabeza. Entonces, nosotros creemos que es una cosa muy bonita la política. Y estamos, ahí está todo el mundo en activo política. Hay muchos muchachos jóvenes ahora que son importantes, tú me entiendes, en la política. Y para mí es de gran aceptación que todos esos muchachos jóvenes estén trabajando, tú me entiendes. Quiero decir algo respecto al partido de la República. Tú sabes que cuando se muere el líder, porque Balaguer nunca dejó un líder. Eso hay que decir. Porque si Balaguer, en el 96, si Balaguer había querido que Peinado ganara, va a ver los Peinados, está ganando. Pero, ¿qué pasa? Que el pollito, como lo digamos, el pollito que Balaguer dejó, fue al guay que Fernández. Pero la cosa ahora está muy difícil. Tú sabes que la política está muy difícil ahora. Pero entendemos, los reformistas, que hay una gran parte en el gobierno, que no van a renunciar, para irse por merionel. Porque no es verdad que van a renunciar. Y eso no lo entendemos. El partido de los reformistas.